8 de marzo, una de las jornadas más bellas del calendario, creada para reivindicar y homenajear merecidamente a todas nuestras madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, esposas y compañeras, el Día Internacional de la Mujer. La Mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser risocial, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida, y al lado del corazón para ser amada. En cada aroma que sientas en la tierra, en cada amor que reveles con tu mirada, en cada brazo que entregues, hay una mujer que demuestra ser mujer mostrando su amor. Este 8 de marzo, no celebramos el Día de la Mujer, reivindicamos nuestros derechos. ¡Suscríbete al canal!